Cuéntame los tipos, te he dicho, ¿no? De un poco de relaciones no monógamas. Pues tienes pareja swinger, ¿vale? Que el swinger es lo que todo el mundo conoce como intercambio de pareja. Los clubs de intercambios. Sí, exacto. Luego sería el poliamor, ¿no? Que sería sin exclusividad ni sexual ni afectiva. O sea, tú y yo somos novios y podemos acostarnos y tener vínculos emocionales con otras personas. Obviamente mencionar que aquí tiene que haber consentimiento por todas las partes. Que a mí luego me escribe la gente de decir, bueno, yo tengo una relación poli pero mi novia no. No, no cuenta. Ojo, que hay otro más que te estoy metiendo, que es la agamia. Como que no le das importancia a la definición de amor, sino que tú simplemente vives. Pero esto es que no se puede ni explicar. En comentarios, por favor, que alguien intente explicar para que lo pueda entender la agamia. Pero hay otras cosas como la polícula, la polícula. No, eso te acabas de inventar. A mí me has venido hoy a hacer el invento absoluto. Ahora la polícula, ojo. Una polícula es un conjunto de personas que tienen una relación afectiva y sexual entre ellas. Bueno, pues que es un grupo, ¿no? La palabra polícula es una combinación de poliamor y moléculas. Acabo. Hasta aquí.